Hoy las mujeres estamos convocando y convocadas a este espacio de la Plaza de Bolívar, para hoy nosotras la Plaza Manuelita Sáenz, con el fin de sentar una voz de protesta por la situación que se está presentando en Bogotá y con el alcalde, porque para nosotras las mujeres, la Bogotá Humana ha representado un avance en las políticas públicas para las mujeres, en el tema de la protección a las mujeres, en la campaña contra la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Por eso hoy estamos acá, las diferentes mujeres, jóvenes, adultas, artistas, campesinas, indígenas, de todo tipo clase de mujer, afros, para poder decir hoy acá que las mujeres tenemos derecho a la paz y a la democracia, que nosotras también defendemos nuestro voto, que nosotras también queremos ser incluidas y por eso estamos hoy acá defendiendo la Bogotá Humana. Hoy estamos acá manifestándonos desde el arte, desde la poesía, desde la palabra, desde el escrito, desde los símbolos de la mandala, de la luz, del agua, de las semillas, para decirle a Bogotá y a Colombia que las mujeres estamos presentes defendiendo una propuesta de la Bogotá Humana, pero también que queremos ser escuchadas con nuestras inquietudes, con nuestras propuestas, para que realmente todas seamos incluidas. ¡Gracias! ¡Gracias!